¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la Cafetería Estilocracia, donde tendré el gusto de saludarlos como todas las veces que lo hacemos y les doy la bienvenida. Yo soy Ricardo Domínguez y en esta ocasión quisiera platicarles algo muy personal, de hecho muy personal, porque tiene que ver con lo que está ocurriendo hoy en día. Fíjense que cuando ocurrió el error de diciembre, en la transición del gobierno de Salinas de Gortari a Ernesto Zedillo, hubo esto que llamaron el error de diciembre, en el que culparon a Zedillo de una situación verdaderamente catastrófica. Pero verdaderamente catastrófica, donde todos, todos salimos perdiendo. Créanme, el país estuvo a punto de ser perdido. Yo no soy un economista y a lo largo del tiempo todavía no podría explicar con toda claridad si haber creado el FOBAPROA fue lo mejor o no, pero lo que me queda claro es que el país se salvó y es que nos salvamos todos finalmente, porque de otra manera, de no haberse creado el FOBAPROA hasta donde yo he leído, el país como país se habría ido a la quiebra. Y esto no se fue por el FOBAPROA y gracias a los buenos oficios del presidente Ernesto Zedillo y a su buena relación con los medios financieros internacionales y particularmente con Bill Clinton, el presidente de los Estados Unidos, quien le facilitó los suficientes miles de millones de dólares para poder sostener a la economía del país, básicamente a la banca. Al que él es el FOBAPROA, automáticamente todo se devaluó y se autorizó a las instituciones financieras a revalorar y actualizar el valor de los adeudos, de los adeudos que todos teníamos o que la gente en general tenía con la banca comercial o con las instituciones financieras privadas. Y por ejemplo, mi papá, pues era un hombre próspero, yo trabajaba con él, yo manejaba sus tiendas, aparte de manejar la fábrica que era de mi propiedad y en la fábrica, pues mis productos iban a dar a las tiendas y yo operaba las tiendas. Pero llegó un momento que cuando vino este problema, fue algo terrible, terrible, catastrófico. Para poder crecer, mi papá había hipotecado un terreno muy grande que tenía en una zona popular de la ciudad y su casa del Pedregal de San Ángel. Su casa estaba hipotecada por 800 mil pesos y la hipoteca pasó a 3 millones y medio. El terreno estaba hipotecado por un millón y medio y pasó prácticamente a 6 millones. Y tuvimos que pagarlos, pero finalmente pudimos pagarlos. O sea, a pesar de que fue una catástrofe prácticamente apocalíptica, porque todos perdimos y perdimos muchísimo dinero. Bueno, hubo muchos hombres que conocíamos nosotros, que también eran del mismo giro de negocio y otros giros de negocio, que tuvieron que vender sus bienes, malbaratar sus bienes básicamente. Otros tuvieron que entregarlos a la banca porque ya no pudieron seguir pagando hipotecas y cosas así, fue algo muy terrible, de veras muy terrible. Pero pudimos salir, pudimos pagar finalmente a pesar del anatocismo que ya ve usted que esta figura se autorizó en esos mil tiempos y que fue integrar los intereses no pagados al monto principal de la deuda. Es decir, si usted debía un millón y de repente ya debía 100 mil pesos de intereses, entonces ahora ya debía usted un millón 100 mil de capital y sobre ese millón 100 mil le iban a seguir calculando las tasas de interés, le iban a aplicar ahí las tasas de interés en lugar de solamente por el millón que debía inicialmente como era antes del anatocismo. Bueno, esas figuras pues las exigió la banca y las tuvo que autorizar el gobierno. No, yo no me atrevo a justificarlo, ni estoy diciendo que fuera un gobierno corrupto, a mí no me pareció que fuera un gobierno corrupto porque finalmente pudimos salir adelante. Pero hoy necesito que ustedes me orienten o que entre todos platiquemos porque no podemos salir adelante. Mire, en mi fabricación no quiero ni fabricar nada porque nadie va a comprarme nada. De hecho, al haber estado las tiendas y los comercios cerrados durante tres meses, pues sus inventarios no se movieron, ahí están. Entonces no pueden comprar nada porque están sobre inventariados y todavía tienen que vender ese inventario que tenían antes de la pandemia, antes de que se cerraran los negocios durante tres meses. Y no los pueden vender porque no hay clientela. Y al no poder vender y no tener ingresos y no tener desplazamiento de la mercadería, no están comprando nada. Yo mismo en algunos días de la semana, prácticamente en los fines de semana, presto mis servicios como coach de ventas en una cadena de tiendas al menudeo, en centros comerciales. Y les puedo decir que no es centro comercial como el centro comercial Santa Fe, que está ubicado en una zona donde no hay pobres. En Santa Fe no hay pobres. En donde está todo este conjunto de edificios y corporaciones y demás, ahí no hay pobres. Ahí las casas son carísimas. Todo el mundo tiene mucho dinero. Pero no van al centro comercial. No están comprando. Y lo poco que se ha ido moviendo, básicamente es unas cuantas cosas que tenían necesidad de reemplazar o porque algunas personas tenían que renovar o porque durante la pandemia subieron de peso. Y también, obviamente, al subir de peso, también los pies crecen y ya no pueden ponerse los mismos zapatos que se ponían. Entonces van y compran más zapatos. Pero de veras está muy difícil. ¿Ustedes qué opinan? Porque a mí sí me gustaría. En aquel entonces del 94, del diciembre del 94, cuando Cedillo, pues contábamos con asesorías. Obviamente nosotros contábamos con buenos amigos financieros, buenos amigos con mucho dinero, que de alguna manera nos ayudaron con, no con dinero, sino con sus puntos de vista y sus consejos y sus recomendaciones para poder hacerlo adecuado y lo logramos. Pero esta vez, bueno, mi papá ya no está. Yo estoy haciendo lo que puedo, pero no le encontramos salida. De hecho, los mismos camaradas que en aquel 94, 95, 96 me estuvieron asesorando, hoy por hoy, no saben cómo hacerlo. No saben cómo se va a reponer la economía. Yo prefiero no hablar de política. A mí me, es algo que me, que no quiero hablar, porque además, los políticos, que ya saben ustedes cómo son hoy en día, y siempre fueron iguales también, vayan a censurar nuestro canal y no queremos que censuren nuestro canal ni que la agarren contra nosotros, porque nosotros no somos políticos, no tenemos nada que ver con ellos. Pero sí, lo que yo les platico y les comento hoy por hoy, es para que ustedes me hagan favor de comentarme algo, de decirme cómo se le puede hacer, qué van a hacer ustedes para recuperar su nivel económico, su nivel financiero, su nivel de ingresos, para poder equiparar sus gastos. Eso es algo que me interesa que platiquemos entre todos y se los voy a agradecer muchísimo, porque la verdad es que sí, estoy un poco desconcertado. No sé, no sé cuál es el siguiente paso o cuáles son los siguientes pasos que debemos de dar. Y bueno, siendo esto así, pues, se los dejo como tema y ya lo platicaremos en el foro para ver qué podemos hacer. Y les recuerdo que está pendiente, bueno, que tengo la venta de mi curso de vinos, donde lo pueden solicitar al correo infoestilocrata arroba gmail.com y ahí se les responderá de inmediato y se les dará de alta y se quedarán con el curso de vinos. Es muy interesante el curso de vinos, porque no es un curso para venderles vinos ni para invitarlos a una cata, ni cuesta mil quinientos pesos, cuesta prácticamente todavía cuesta unos cuantos dos pesos, muy poquito. Entonces, si son tan amables, les voy a pedir que se suscriban, porque es un documento fílmico, un documental grabado donde les explicamos las diferencias de un vino al otro, de una copa a la otra, cómo se elaboran los vinos y lo que deben saber para poder integrarse a la cultura del vino, que espero que se integren, porque es mejor estar en la cultura del vino a estar en la cultura del tequila, porque yo insisto, el vino es una debida para goce, festejo y celebración, en tanto que los licores son una bebida para olvidar las tristezas de la vida, para maldecir, para sacar nuestros demonios, en tanto que el vino es una bebida para gozar de la vida. Amigos, espero que se encuentren muy bien, les deseo que tengan una semana exitosa, feliz y nos seguimos viendo todos los días, ya ven que en Estilocracia en el canal de YouTube, todos los días publicamos algo, no se les olvide, me da mucho gusto saludarlos, les mando un abrazo y que les vaya muy bien.